Y ahora le toca el momento de presentarse a Beta y Camila. Pero, a ver, un momento, me están diciendo que primero queremos escuchar a Ailín, que tiene algo que decir antes del baile de Beta. Entonces, Ailín, cita. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Es que tengo algo importante que decirte, Beta. Y créeme que lo que te voy a decir es desde el amor. Te voy a hablar, sé que eres atleta, pero también eres artista. Así que te voy a hablar de artista, artista. Yo entiendo que las emociones pueden ser abrumadoras en momentos de depresión. Pero, Beta, te quiero recordar la importancia de aceptar las críticas con humildad. Aquí todos estamos para crecer, para mejorar. Y eso, por supuesto, incluye la retroalimentación. Siento que las acciones pasadas dieron un mal ejemplo. Y el día de hoy, la producción y nosotros, los críticos, hemos decidido que no es necesario que te presentes en la pista. La humildad es una cualidad invaluable en la vida. Me gustaría que te tomaras un momento para que reflexiones sobre ello. Y obviamente, esto no va a afectar en lo absoluto la participación en la competencia. La renuncia de Daniela los pone a todos ustedes en la semana final de Hoy Día Bailamos. Pero esperamos, todos nosotros, que regreses con una actitud mucho más abierta y receptiva, Beta. Chicos, bienvenidos a la final de Hoy Día Bailamos. Nos vemos la semana que viene. Beta, ¿quieres decir algo? Sí, totalmente. Bueno, no sabía qué se iba a pasar, obviamente. Lo primero que quería hacer, obviamente, con el jurado, con el público, pedirle disculpas. Creo que, obviamente, aquí me he mostrado con todas las emociones. Me han visto feliz, me han visto bromeando, me han visto llorando, me han visto enojado. Y es precisamente porque, claro, yo no finco ser nada de lo que, no estoy actuando, de lo que soy. Pero hoy venía, o sea, me agarran por suerte porque hoy venía como con la mente de ser precisamente ese símbolo que en algún momento mencioné para el público. Y es el ave fénix. Que no importa lo que pase, los obstáculos, lo que sea, se pueden sobreponer. Y mira, y lo sobrepusiste porque, de hecho, están ya para la final. Así que lo único que pedimos es que, por lo menos, sí, lo tomes con calma, lo pienses y lo disfrutes la próxima semana. No, totalmente. ¿Les parece? Y lo he hecho.